La llegada del expriista Roberto Alvarez Gleason al Partido del Trabajo fue rechazada por el diputado local Carlos Mario Estrada Urbina, quien criticó que a este partido de izquierda haya ingresado el excandidato al gobierno luego de haber estudiado cuatro años en Harvard, en Estados Unidos. El señor se fue cinco años a estudiar a Estados Unidos. Ahora resulta que irse a estudiar cinco años a Estados Unidos ya vienes con una mentalidad izquierda a defender la cuarta T, como que si esto se tratara de estudiar. Se le cuestionó sobre la publicación que hiciera Amadeo Espinosa, el petista, así respondió. ¿Qué pena de que Amadeo en sus redes sociales haya dicho de que lo vislumbra como el candidato al gobierno? Pues es su candidato, ¿no? Pues es un acuerdo que tienen ellos. La llegada de Roberto Alvarez Gleason al PT no tiene sentido. Soltó el diputado local, quien refirió que el expriista le resta al partido que es la tercera fuerza en la entidad. El rechazo, el rechazo es simplemente que a lo personal no me parece, porque simplemente el señor, habíamos que ver cuántos priistas hay aquí en el Congreso, a ver, díganme, ¿ustedes saben cuántos priistas hay? Uno, creo ya. Uno. ¿Cómo queda uno? Uno. Entonces, y uno. Y bueno, y nosotros somos la tercera fuerza. Es decir, ¿qué va a restar a Amadeo? Yo digo que sí, ese es mi punto de vista, pero es un punto de vista que doy como diputado. Sí, claro. Aseguró que cuando lo presentaron en las instalaciones del Partido del Trabajo, hubo voces de rechazo, lo que significa que no es el único que está inconforme con esta decisión que tomó la dirigencia nacional. El día del pleno, cuando presentaron a Alvores Gleason, pues hubieron voces que no estaban de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que algunos decían? Que yo ni siquiera lo dije, pero dice, es que este señor nada más viene a ganar espacios, a quitar espacios. Tienen razón. Incluso así, indicó que el PT no se fragmentará. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El PT no se fragmentará.